Bienvenidos al review de los premios que te puedes llevar en campaña 14. Vamos a revisar todos los premios que Oriflame tiene para nosotros en campaña número 14. Creo que es una de las campañas más regaladas por Oriflame y que tú tienes que aprovechar. Vamos a empezar por los premios completamente gratis. Para ti que de nuevo socio te conviene empezar tu primer pedido con 100 puntos porque te van a dar completamente gratis esta cangurera que está preciosa, espuma original y de muy buen tamaño. Es una bolsa a la cintura o cangurera como tú le quieras llamar, está valuado en mil pesos. Y pues aquí no hay compra mínima ni obligada, pero de verdad que te conviene hacer el pedido de 100 puntos que ya sabes con wellness, pues son alrededor de mil 200 pesos el pedido de 100 puntos. Me gustaron mucho los de ti. Y ahora vamos con otros premios que tú que eres socio y tú también que eres nuevo también los vas a poder agregar. Y estos regalos pues los vamos a obtener haciendo 100 puntos. Recuerda que siempre Oriflame nos premia por hacer 100 puntos o más. Y tú vas a poder elegir entre estas dos preciosidades que me encantaron. Esta ya la tengo súper usada, ya tiene pues más de dos años usándola. Y esta sí me acaba de llegar hace poquito y es una maleta preciosa. Muy grande esta maleta. Sus medidas son de 48 por 32 por 16 centímetros. Hice un ejemplo, si tú sales de viaje, pues más o menos te llevas dos toallas, te llevas algunos cinco cambios y cabe perfectamente. Y está lista para un viaje que tengas que ya todo se está reactivando, más todos tus accesorios y lo que se necesite. También la mochila a mí me encanta. Yo la uso, esta ya está viejita, ya tengo bastante tiempo usándola, más o menos dos años. También está valorizada en 3 mil pesos, me cabe perfecto mi laptop y toda mi herramienta de trabajo. Recuerda que la maleta, la mochila, todos los socios la podemos pedir con nuestros 100 puntos y en el mismo pedido la vas a elegir en la opción de ofertas para ti que está en el segundo paso de tu pedido. Que no se te vaya a pasar elegir entre estas dos opciones. Y también si a ti te hace falta una bolsa como esta, mira que es de la colección Musa, también tengo bastante usándola y esta sí es fácil de hacer el review porque ya tengo mucho tiempo usándola. Pues bueno, fíjate cualquiera de los nuevos lanzamientos de No Beige, aquí tengo el retinol, también está el peeling o también las ampolletas que te hacen un lifting en solamente 7 días, están increíbles. Con cualquiera de ellos que agregues, tú vas a poder teclear esta bolsa por solamente $349.90 y está increíble. Lo que me gusta de esta bolsa es que está muy amplia, todo el tiempo la uso, de hecho ya la traigo ahí medio manchada. Pero es muy práctica porque te cabe de todo y el color negro combina con todo nuestro guardarropa. Y ahora nos vamos con los premios completamente gratis que Oriflame nos está ofreciendo por invitar. Si tú invitas a una persona, tú vas a poder armar una colección entre varias piezas que son únicas, que son increíbles, que tienen un costo muy elevado y que te las vas a llevar completamente gratis. Por ejemplo, si tú invitas a una persona que haga su pedido de 100 puntos, esa persona también se lleva premios. Y tú vas a poder elegir entre, por ejemplo, esta bolsa que está increíble porque está muy grande. Es una bolsa, yo podría decir que maleta, estos audífonos, que la verdad es que te los pones. Entonces el sonido es envolvente, ya tengo con ellos un tiempo y me encantan, son completamente inalámbricos. Esta bolsa tipo tote es muy grande, es muy elegante y bien podría ser una maleta en donde te va a caber de todo. Y los audífonos, estos sí no los suelto, tienen una calidad increíble de audio, duran muchísimo y son mis favoritos. El sartén redondo no lo tengo, pero tengo otros que son de la misma línea que Oriflame también me regaló. Y son de excelente calidad, nada se le pega y no se raya. Y si tú invitas a una segunda persona dentro de la misma campaña 14, haciendo 100 puntos, esta segunda persona, tú vas a poder elegir entre otros tres premios que están increíbles. Aquí traigo puesto, por ejemplo, el reloj que siempre va conmigo. El reloj inteligente es muy práctico, puede medirte todo, tus pasos, tu sueño, tus latidos del corazón, tu presión arterial, también tu oxigenación. Y la música, si quieres desde aquí controlarlo, lo puedes hacer. También si quieres disparar desde aquí, tiene cámara remota. O también tiene el cronómetro. Incluso si quieres recibir desde tu reloj los mensajes de WhatsApp, Facebook, Instagram, todas tus redes sociales, lo puedes hacer. Y los premios especiales, esta sí te la voy a explicar un poquito antes de que los veas. Están increíbles porque ya son premios muy grandes que tú te puedes llevar. Y es simplemente porque esas dos personas que invitaste, vamos a pensar que en campaña 14, tú invitaste a Juanito y a Lupita. Y entonces, en campaña 15, lo que te está diciendo Oriflame es, anímalos nuevamente a que cada uno de ellos haga su pedido de 100 puntos. Y tú, por supuesto, también haces tu pedido de 100 puntos en campaña 15. Y de esta forma, tú vas a poder elegir entre estos dos increíbles premios especiales. La freidora de aire hoy es indispensable en la cocina. La puse al lado de una manzana y de una taza para que te des idea del tamaño. Es muy grande. En ella puedes freír, asar, tostar, gratinar, hornear, calentar y descongelar. Y tiene capacidad de 3.2 litros. Así que esta campaña 14, Oriflame nos invita a renovar todo nuestro look, nuestros accesorios, nuestros electrodomésticos, gratis. Tú lo puedes hacer, llévate todo en campaña 14. Chau, chau. Chau. Gracias por ver el video.